Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro video directo de Maestro Dake, esta vez aquí en Goldfit con Itch Talia Hola Un saludito Y vamos a probar el mapa de Winter Si no queréis dejar vuestros mapas Tufo por ahí, ¿no? Pues sí, si no queréis dejar algún mapa Lo podéis decir tranquilamente Vamos a jugar con 15 golpes, 2 minutos y hay colisión Este es un mapa de los del juego Y si no, bueno, hemos visto que se puede coger en Steam Algunos mapitas de Youtubers y tal Y hemos dicho, que guay Porque este juego nos tiene bastante enganchados, ¿a que sí, Talia? Sí, bastante Pues vamos a jugar A ver... A ver quién gana Uy, este tiro... Venga Este tiro es en... ¡Hoyo en uno, papi! Madre mía, no seré yo el mejor jugador de Goldfit La policía es que te has pegado, seguro Este del hielo está guay, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! Venga, y adentro es, te lo digo Venga, en dos Pues yo no, tío Vale Y se la mete en dos Venga, que te marco Yo también me la meto en dos ¿Qué te crees? ¿Qué es eso? Lo que acabas de hacer ¡Hala! Venga Ahí me salgo Ahí me salgo, y me salgo, y me salgo ¡No! ¿Cómo puede ser este juego tan troll, tío? No me lo puedo creer Venga Y no hay pared ahí ¿Cuánto cuesta eso? Madre mía ¡Ah! Bien, 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 bien Mírala, mírala ahí detrás Ahí Venga, empuja, empuja Te lo merecías Madre mía ¿Cómo la has metido? ¿Qué dices en dos? En tres No, en cuatro ¿Qué dices? Claro, porque cuando tú me has empujado Yo no había tirado En cuatro, en cuatro Uy, esta ya soy el master hacker, ¿eh? De esta pantalla Pues no Por hablar Hola Yo voy a hacer el camino bien Me he quedado, me he quedado Bueno, bueno, bueno Me quedo abajo, ¿no? Sí, sí, me quedo abajo Hola Claro Eso te pasa por rata Y la meto en tres, por favor Estoy que me salgo Uy, te has ido un poquito lejos Un poquito lejos Venga Casi, casi Venga 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 Uy ¿Para qué hago trampas? Eso, eso El karma El karma te pudo Soy buena persona Porque no entra Se lo merecía Vale, ya está Buena, buena Solo lo has hecho en ocho Y te parece Y te parece la poco Lo dice como vamos Uy ¿Por el medio o por los lados? Uy, ella por los lados Pues yo por el medio Y mira que bien Me ha ido Y nada Porque los todos Tienen suerte Ahí no hay pared Venga Vamos a iluminar Toda la sala Con nuestro gorro ¿Has visto el gorrito? Que chulo Oh, rosa Eh, me quedo rojo Luego ¿Por qué? Que troll Porque si Pongo Uy, no veo nada No veo nada No sé si te he empujado Pero ¿de qué vas? Pero me he quedado aquí En la punta de caramelo, eh Pues quítate la luz, eh Dispara, dispara ¿Dónde estás tú? Te he tirado Le he tirado Pero tío ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Hala! ¿Pero cómo hago esto, tío? Y la meto dentro Y la meto ¡Y no me meto! En seis Bueno, tú la has metido en nueve Voy a perder por tu culpa, tío Hombre, claro No vas a ganar por mi culpa ¡Oh, en huyo! ¡Hala! Y me caigo Iba a decir en uno Uf, menos mal, menos mal Vale, pues ya estoy dentro, eh ¿La has metido? No La has metido No mientas Que yo sí que la he metido en tres también Buena, buena ¡Ostras! Me salí fuera Family friendly Family friendly Acarré Uy, que la ha sido un poco pachucha, eh Ahí Uy, que le casi me meto Uy, que casi me meto Los tontos tienes fuerte, chaval Como se ilumina el agujero Como mola En verdad Eh, derecha Pues derecha, venga Uy, 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 uy No me ha salido muy bien, la verdad A ti tampoco, ¿no? Por lo que parece No, la verdad es que no Es que la verdad es que no La verdad es que sí Que la he metido en dos ¡Olé! Tío, esto no es Esto es un tramposo Aquí has hecho complot con alguien ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡El palo ese! ¡Qué mal situado está ese palo! ¡Qué penita de palo! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena tirada! ¡Va a... ¡Va a... Solo siete! ¡Va a perder! ¡Va a perder! No lo sé ¡Va a perder! Estamos ahí, ahí, eh ¡Uy! ¡El salto! ¡Te atreves! ¡Venga! ¿Lo quieres hackear? ¡Uy! Pues no te salió, eh Me parece a mí Me da a mí que sí, eh Uy, aparta de mi camino Uy, ¿a dónde me voy? Al otro mapa Ey, si la meto aquí, ¿vale? Ya está Uy, la metió Pues yo he visto que no ha subido, eh Pues no subió, eh Ah, pues mira, yo la meto en dos Y será verdad, chaval Ahí estamos Como pierdas, qué flipante Uy, uy, uy Que hay un saltito aquí, eh Mira, mira, mira qué buena Un saltito ni leche Ala, y me voy fuera Por ansias Y ya estoy bien Y paso entre las cuerdas Y me la meto en dos ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Vaya épico! ¡Vaya épico! Pero como es así la gente, tío Uy Mira, mira, mira Como me adelanto por aquí ¿No seré yo? ¿Uno de los mejores jugadores de Goldfit? Sí, un monacanquita eres Adelantado ¿Mi primer vídeo? Venga Que sale bien porque no es el primero ¡Entre! ¿Sí? ¿En serio? ¡Ole! Vaya crack ¿No? Hay que decir que ahí te la has sacado ¡Venga, venga! Bueno Pero nada Dios no quiera que falles, eh Podría ser, podría ser Casco de niño Pero no fue el caso ¡Uy! ¿Qué hay que hacer aquí? Uy, hay que tirar suave, eh Uy, pero no tanto Ni tan poco como yo ¡No te den medio! ¡Dale el R! No estáis fallando No para de fallar, tía ¡Me cago en! Ya estoy aquí, eh Muy buena No había que darle tan flojo entonces, ¿no? Claro Y me he liado porque sabía algo así A ver A la chao Uy, no tengo ángulo, eh ¡Hala! Mira, te lo mereces Me has dejado regalado ¿Eh? Bueno, tú tampoco te po- ¡Oh! Qué bueno, oye ¿En cuánto tú? Llevo cinco ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo en diez, eh Te lo digo Yo en ocho ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa! A ver Yo le llamo ganar fácil Salte de mi camino Si casi te la meto Si casi te la meto Si tienes una suerte ¡Toma! ¡En dos! ¡Ahí! En tres Besitos Uy, el que se puede hackear, eh Alguérdate Ya está ¡Hala! Me fui No, me he vuelto a ir Este siempre me puede, tío Este mapa ¡Oh! Ahora sí, ahora sí En tres No, en tres No Qué pena ¿Dónde estás, Talia? Yo ¿Cuántos llevas aquí? A ver Espérate ¿Dónde estás? Te tendría que devolver ¡Que me ha reiniciado! ¡Que me ha reiniciado! No me lo creo Que me ha reiniciado O sea, que te estaba esperando yo No me lo creo Que pensaba que empezaría desde ahí, ¿sabes? No me lo puedo creer ¡Qué bueno, oye! Y la fallo Te ha gustado Pues, bastante, la verdad Es que necesitaba ganar Me voy pa' atrás Me voy pa' atrás ¿Por qué me voy pa' atrás? ¿Por qué me voy pa' atrás? El siete Esta Jumer Te ha gustado, eh Mi jugada No te la copies, eh Toma Buenísima Te la mereces Que no digas palabrotas Que son más family Soy en el lead, este Lo que sea Pero yo no voy por donde tú Yo me voy ¿Por? Mejitos Que me golpeas Y me tramas Uy, que la meto en tres O en cuatro Pero de qué va, chaval Ahí está ¡PAR! Uy, que la fallas Que hay que tirarla muy flojita Bueno Calla Buena, buena Eh, buena Uy, yo creo que es por la izquierda O no, porque la he tirado tan floja Que casi Ni la he tirado A ver Uy, 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 uy Y me salgo en el momento justo Para meterla en cuatro Porque no hago trampas Para ganar Mira lo que te pasa a ti Con trampas Ten cuidado, eh Que si te pasas de flojo Te caes otra vez Por la tabla Y no vale ¿Ves? Y muy fuerte Pues por detrás ¡Oh! ¿Tendrá la suerte? Pero qué suerte tiene Me hace un conejo Y saltando Uy, casi la meto en una, eh ¡Hala! Te he empujado ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vaya, me he hecho Que la meto en dos Toma, en tres En tres La he metido directa, eh No, no, es que justo he tirado Y te has aparecido tú Si no lo hubiera metido en dos Te lo digo, eh Ya no aparezco por el medio Ya no tienes excusa ¡Uy! Qué pena Te ha salido Hay el otro Puedes probar en el otro también ¡Ay! Te metes en la grieta La grieta Esta no te teletransporta Como la del Fortnite, eh ¡Oh! Que la mete y todo ¡Oh! Se salió ¡Qué pena la grieta! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Oye, oye, oye Que la metes ahí todo, eh Oye, chico Cuidado Se te ha atrapado ahí, eh Se te ha atrapado el nivel Es difícil, es difícil el nivel, eh Sí que es difícil Pero de cambio Uy, se me ha bugueado Y la mete Como un buen conejo Y la mete ¡Oh! ¡Oh! ¡Gano! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puedo haber ganado? Eso está mal calculado o algo, eh Bueno, chicos Espero que os guste mucho el vídeo Un saludito Y volvemos ¡Qué tramposo! Con el próximo vídeo Con Itztalia Despídete Hay que saber perder Chao ¡Qué tramposo! Un besazo